...en el que aparecían las danzajinas locas y el pie de foto decía un grupo de homosexuales de Cádiz disfrazados de danzarinas. Eso no lo había escrito Juan Teba, pero como firmaba el artículo, pues le cayó la mundial en Cádiz. ...y el año que fue de voces le dieron también bastante con el Acuna Matata. ...y el año pasado de mono que le decían que era chihuahua, también en este concurso alguno que otro ha caído, los hay que tuvieron gracia también los hubo como un saborío. Parece que es muy gracioso que traiga este ramadazo, no cogerme de a punto que ya me aburre, pichita mía que va a tirazo, dejarse de complecito y en vez de punto me da un puntazo. ...y yo te diría, capitana, que eres la más guapa y galana, te cantaría por la calle, que eres la reina de mis carnavales. ...myate ahí, pero no me salen, no me salen, no me salen Ya ven la final de copa Se juega el miércoles santo a ya ya Y el tema de la cofradía Un problema la ha causado a ya ya No vaya a ser que la gente Confunda las devociones a ya ya Que aquí somos muy capilla Hasta que en la tele salga El cristiano Messi y Xavi Que se están viendo más solo Que la consulta de Edad Fernández La junta de cofradía El tema quiere sacarlo Y puso a todas las partes en una mesa Pa' negociarlo Y han dicho los cargadores Que van a cargar el paso Y los penitentes y la mantilla Han dicho que al fútbol no le hacen caso Y el Cristo han dicho que sale Pero que sale con unos cacos Yo te diría capitana Que eres la más guapa y ganana Te cantaría por la calle Que eres la reina de mis carnavales Pero no me sale Pero no me sale No me sale No me sale ¡Gracias!